Dice una rueda de 20 centímetros de diámetro, o cuidado, diámetro, gira a 60 revoluciones por minuto. Antes de nada voy a poner la fórmula del movimiento circular uniforme. Un montón de cosas. O me preguntan, la velocidad angular en radianes por segundo, la velocidad lineal en un punto de la periferia, y la frecuencia y el periodo del movimiento. Todo eso me preguntan. Entonces antes de nada hay que tener clara la fórmula que usas, que es la del movimiento circular uniforme. Que dice que, la velocidad angular es, yo voy a usar este símbolo para el ángulo, el ángulo final, menos el ángulo inicial partido el tiempo. O incremento de tiempo. Lo que te está diciendo es que, venga, la velocidad a la que da vueltas algo, tú mides el ángulo aquí, mides el ángulo aquí, lo restas y lo divides entre el tiempo. O sea que las medidas son en ángulo, no son en metros. Tú mides el ángulo que se va moviendo. O, el ángulo final es igual al ángulo que lleve inicialmente, más la velocidad angular por el tiempo. Que es igual que la fórmula de que espacio final es igual al espacio inicial, más velocidad lineal por el tiempo. Lo único que cambia es que aquí, en vez de ser distancia, son ángulos. Y la velocidad es, por tanto, angular. Recuerda que los matemáticos son extraordinariamente friki y no miden los ángulos en grado. ¿En grado? Recuerda que los matemáticos miden los ángulos en radianes. Y un radian era el ángulo donde el arco que coge ese ángulo mide lo mismo que el radio. Esto mide lo mismo que esto. Entonces, recordando un poco que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, tú puedes decir que 2pi radianes es una circunferencia entera. Entonces, son 360 grados. O, que pi radianes son 160 grados. O, ve cuánto mide un radian. Vamos a ver. Si 2pi radianes son 360 grados, un radian son x grados. Y calculártelo. Y aprendértelo. Pero vamos. Es decir, si yo cojo un ángulo de 57,3 grados, el arco mide lo mismo que el radio. ¿Vale? Otra cosa más. ¿Qué te hace falta más el ejercicio? Tú puedes medir lo que mide este arco con esta fórmula. El arco es igual al ángulo por el radio. El ángulo en radianes, claro. Si no, no vale. Entonces, con todo eso podemos hacer el ejercicio. Lo primero es pasar las revoluciones por minuto a una unidad del sistema internacional. Aunque ponga por minuto, son revoluciones partido minuto, a la unidad del sistema internacional, que es lo primero que te piden, que son radianes por segundo. ¿Vale? Una revolución, ¿cuántos radianes son? Una vuelta, ¿cuántos radianes son? Dos pi. Entonces puedo poner aquí. Una revolución, son dos pi radianes. Y un minuto, todo el mundo sabe que son 60 segundos. Entonces esto quedaría. Las revoluciones se van con las revoluciones, los minutos con los minutos, quedan radianes partido segundo, sería 60 por 2 pi, 120 pi entre 60, 2 pi. 2 pi radianes por segundo. Esto es lo que ponen los caballeros. Y la señorita. Pero tú lo puedes poner en décimo si quieres. 6,28. Aprox. Radianes por segundo. Muy bien. ¿Qué? ¿Es esto? ¿Cómo? Cambié, también. ¿Ese viene ahora? Eso viene ahora. Porque ahora te piden. La velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda. ¿Cómo? O sea, tú imagines que te suben un... ¿Cómo se llama? ¿La velocidad angular en esto? Sí, esto es la velocidad angular. Te suben un tío vivo. ¿Quién va más rápido? ¿El que va aquí, pegado en el cabellito de aquí, o el que va... aquí fuera? ¿Quién va más rápido? ¿Quién recorre más espacio? ¿Eh? El de fuera. ¿Por qué? Porque está más lejos. Cuanto más lejos esté, más espacio recorre. Si te quedas en el centro, al final estás quieto. Estás no huerta, pero en el mismo sitio. Cuanto más te alejas, más lejos va. De esta fórmula, de que el arco es igual al ángulo por el radio, si tú divides todo el arco sería o el espacio entre el tiempo, te queda que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Es decir, que cuanto más lejos esté, cuanto mayor sea tu radio con respecto al centro, mayor va a ser tu velocidad lineal. Y si te sueltas, la hostia va a ser más grande. Entonces, si yo tengo un niño, lo voy a montar en el de fuera del todo. No por nada, sino para que recorre. ¿De qué pago que recorra más metros? Entonces, aquí te piden velocidad lineal de un punto de la periferia. De un punto de la periferia es del radio. El radio sería 0,1 metro. 10 centímetros. Entonces, la velocidad lineal sería la velocidad angular por el radio. ¿Qué? Sí, pero esto es el diámetro. Y ahí es el radio en la fórmula. Por 0,1. Así que serían 0,628 metros por segundo. Y también te piden la velocidad lineal de un punto situado a 5 centímetros del centro de giro. La velocidad a 10 centímetros del eje de giro. La velocidad de 5 centímetros sería la velocidad angular por la distancia en la que está del centro que son 5 centímetros. Son 0,314 la mitad. Tenemos que ir a la feria, tío, montarnos. Y luego me piden la frecuencia del movimiento y del periodo. Te tienes que acordar de las dos formulitas estas. La velocidad angular era la velocidad es el ángulo en radianes 2pi es una vuelta y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces con esa fórmula puedes despejar que el periodo es 2pi partido la velocidad angular. En este caso 2pi partido 6,28 da casualmente un radian por... digo, un segundo. O sea que da un segundo por vuelta. Está claro. 60 revoluciones por minuto son 60 vueltas en un minuto. Tiene que dar una vuelta por minuto. Por segundo que diga. Entonces el periodo es un segundo. El tiempo que tarda en una vuelta es un segundo. Y la frecuencia es la inversa del periodo. En este caso sería 1 partido 1 y se mide enersi. Que sería el número de vueltas que dan un segundo. Una vuelta. Este es un repasito con esto